Sean bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo 9 del mes de junio. Estamos en una comunidad del campo llamada Armadillo que tiene bajo el patronato a Nuestra Señora del Carmen. Hemos venido a celebrar la Eucaristía en este día domingo para que también ustedes puedan vivirla desde sus casas, desde donde están. Les invito en este día queridos hermanos y hermanas a orar por todas las familias de esta comunidad que nos recibe también para la celebración de la Eucaristía. Les invito a orar también por todos los enfermos, les invito a orar por todos los fieles difuntos, les invito a orar también por todas las necesidades de las personas pobres, humildes, que viven también en medio de nuestras comunidades, en medio del mundo. En este día querido hermano, les invito también a orar para que Dios bendiga a todas las personas que vamos a estar en peregrinación también con el Padre Marcos Galvis, con el Padre Luis Toro en Roma, allá en el Vaticano, para que Dios también nos siga bendiciendo y acompañando en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, a la luz de las lecturas del día de hoy, a la luz del Génesis, se nos invita a la obediencia, a la luz de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, se nos va a invitar también a fortalecer el Espíritu, y a la luz del Evangelio nos va a presentar que nosotros debemos tener presente en nuestra vida que hay un pecado que no tiene perdón, que es el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y vamos a prestar mucha atención a la reflexión que se va a dar a la luz de la lectura del día de hoy. Ya las personas nos están esperando para la celebración de la Eucaristía. Les invito a cada uno de ustedes también para que nos acompañen y la vivan desde el lugar donde están. Así que vamos con alegría a celebrar esta Eucaristía en la Casa del Señor. ¡Gracias! 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 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor, con un corazón contrito, humilde y humillado. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Vamos ahora a glorificar a Dios, diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hico Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hico del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo, por inspiración tuya, lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del arroz prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso el árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera, me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás mardita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás por vos todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder tu talón. Palabra de Dios, te amamos Señor. Perdónanos Señor y viviremos. Perdónanos Señor y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Perdónanos Señor y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos Señor y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora, el sentinela. Perdónanos Señor y viviremos. Como aguarda la aurora, el sentinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos Señor y viviremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Perdónanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que los sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo esta parábola, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir. Pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se le perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, que nos brinda de poder acercarnos para esta celebración de la Eucaristía en esta comunidad, pues que nos abre también su puerta para compartir la palabra de Dios. La lectura que hemos escuchado partiendo del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9, en adelante, pues vamos a ver cómo Adán y Eva desobedecen a Dios. Yo le digo, coman de todos los árboles que hay en el Edén, pero menos del árbol que está en el centro del Edén, del árbol del bien y del mal, de la vida y de la muerte, no van a comer. Estaban bien en el paraíso, estaban obedeciendo a Dios, hasta que llegó, ¿Quién? El diablo, la serpiente antigua. ¿Y qué va a hacer esta serpiente? ¿A quién va a seducir? A Eva, la primera mujer. Y le dice, y que no puedes comer de todos los árboles. Le digo a la mujer, no, sí, sí podemos de todos los árboles, menos del que está en el centro del Edén. Y entonces empezó a engatusarla, a engañarla al diablo, a seducirla, a ponerle pajaritos pintaditos. Y le digo, es que si ustedes comen, van a ser como dioses, van a saber el bien, el mal, todo. ¿Y qué va a hacer la mujer? Se dejó seducir por el diablo, fue y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Ella no se quedó con eso, sino que fue y buscó a su marido, lo trajo y le dio también de comer. Es decir, que los dos desobedecieron. ¿A quién? A Dios. Y dice la palabra, después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Ahí Dios se va a dar cuenta de que algo había sucedido, de que algo había pasado y era lo que Él había dicho que no hicieran. ¿Por qué? Porque es que Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Dios sabe cuando estamos diciendo la verdad y cuando estamos diciendo mentira. El hombre le dijo, me escondí, tuve miedo, estoy desnudo y ahí entendió Dios que habían fallado. Y le dijo, ¿y quién te ha dicho que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Es decir, desobedecieron. Respondió Adán, porque eso también es parte del ser humano. Cuando una persona se dejó seducir por otra, cayeron en una maldad, cometieron un pecado, la persona cuando se le pregunta ¿qué va a hacer? ¿Le echa la culpa a quién? A otro. No, no, ese fue fulano. Yo me dejé llevar, pero el culpable fue él. Van donde fulano, ¿qué pasó? No, es que fue Mengano el que empezó con todo el problema. Es decir, estos dos, para liberarse de culpa, le echan la culpa ¿a quién? Uno al otro y al otro. ¿Qué va a hacer? Adán, dijo Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. La culpable es la mujer, señor. Yo estaba muy tranquilo, ella me dijo, ven y come, y yo fui y comí. Y bueno, cometí el pecado, pero la culpable es la mujer. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, señor, la serpiente me engañó y comí. Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Y Eva le va a echar la culpa ¿a quién? A la serpiente. Porque la serpiente es la que va a empezar, pero no asumieron su responsabilidad. Y que eso es lo que pasa también en nuestra vida. Que nosotros no queremos asumir la responsabilidad del mal que hemos hecho y le echamos la culpa a otro, le echamos la culpa a alguien imaginario, es que fue fulano. Y cuando usted le dice, pero dígame el nombre, no, el nombre no se lo puedo decir, porque no lo voy a dejar que armar, un amigo imaginario. Entonces nos gusta echarle la culpa ¿a quiénes? A los demás. Pero no queremos asumir nuestra culpa. Ellos se liberaron, pensaron ellos, ah, fue la mujer, la mujer dijo, fue la serpiente, ella me seduco y yo comí. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales, y entre todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón o su calcañar. Dios allí está colocándole el castigo, las consecuencias de haber hecho caer a la mujer en desobediencia. Después Dios va donde la mujer y le dice, vas a parir con dolor tus hijos, te vas a entregar a tu marido y vas a sufrir con dolor y vas a parir con dolor tus hijos, porque desobedeció a Dios. Y va donde el hombre y le dice, por haber desobedecido el suelo lo tendrás que trabajar y tendrás que sudar para ganarte el pan que te va a dar la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros a la luz de la palabra debemos entender que debemos asumir la responsabilidad y consecuencias del mal que nosotros hagamos a los demás. si tú eres desobediente pues sabe que tienes que asumir con valentía lo que viene. ¿Te crees que iba a quedar sin castigo la desobediencia de Adán y Eva? Aunque le echaron la culpa a uno, echaron la culpa a otro, todos tuvieron que sufrir las consecuencias de haber desobedecido. ¿A quién? A Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender a la luz de la palabra en este día que nosotros estamos llamados a ser obedientes ¿a quién? A Dios. Una cosa les digo, con el diablo no se dialoga, al diablo se le corre. ¿Con qué se le corre? Con la palabra de Dios. ¿Con qué más se corre el diablo? Con el santo rosario. Por eso le digo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón como la serpiente antigua que es Belsebul, Satanás, Lucifer, el diablo, él no puede con la santísima Virgen María, dice el libro del Apocalipsis, tiene que ir a la tierra a atacar ¿a quiénes? A los hijos de la mujer, que somos cada uno de nosotros que la hemos recibido también en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa y en medio de nuestra familia. La segunda carta del apóstol San Pablo de los Corintios capítulo 4 versículo 13 capítulo 5 y versículo 1 que nos presenta la realidad a la cual nosotros tenemos que enfrentarnos día tras día, dice San Pablo a los Corintios por esta razón no nos acobardamos pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando eso es verdad o es mentira si se va desgastando el cuerpo o no ya uno de 70 años no va a tener la misma fuerza que uno de 18 o si no tiene lo mismo ¿a qué no señor Beto? no es igual no es igual ¿por qué? porque el cuerpo se va desgastando la misma persona lo ve ay es que yo ya no camino como caminaba antes antes me caminaba 10 kilómetros ahora llego a 5 y apurado y eso ya no puedo más eso es indicativo que el cuerpo se va desgastando dice San Pablo no nos acobardamos pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando nuestro espíritu se renueva de día en día pero ¿qué hacemos nosotros? el cuerpo se va desgastando le mete usted vitamina le mete inyección le mete de todo para todavía tener esa vigoricidad de seguir adelante pero el alma no la alimentamos dice nuestro cuerpo se desgasta pero nuestro espíritu nuestra alma se va renovando de día en día ¿con qué renovamos nosotros nuestro espíritu con la oración todos los días? nosotros alimentamos el cuerpo ¿cuántas veces? lo normal son tres desayuno almuerzo y cena y después si usted va a otra hora le dan comida pues usted come y sigue alimentando el cuerpo porque usted lo quiere lo aprecia lo valora y quiere estar fuerte ¿qué hace usted? le da comida al cuerpo y el alma la dejamos mientras alimentamos el cuerpo y lo ponemos bonito el alma el espíritu lo vamos dejando que se vaya poniendo flaco raquítico y que ya no tenga sentido la vida dice San Pablo el cuerpo es el que se desgasta pero el espíritu ¿qué hay que hacer con el espíritu? hay que renovarlo de día en día hay que hacer oración todos los días para poder mantener el espíritu renovado activo de seguir haciéndolo mandado por Dios que manos invita la palabra que nosotros debemos participar de la eucaristía para fortalecer el alma el espíritu el alimento espiritual de nuestra vida con la eucaristía al comer el cuerpo al beber la sangre de Cristo fortalecemos también nuestro espíritu pero la gente no quiere renovar el espíritu de día en día porque ni está la oración ni está la eucaristía tampoco dice San Pablo la verdad pero en que el cuerpo se desgasta porque el espíritu nos cuesta mucho renovarlo de día en día ese es el deber ser renovarlo pero nosotros hacemos lo contrario fortalecemos el cuerpo pero no fortalecemos el alma cuántas personas porque ya la nariz se le está viendo arrugada se mandan a operar la nariz a veces la nariz perfilada y el alma con que la está alimentando mujeres que ya no hay atrás no hay adelante ponen atrás ponen adelante para embellecer el cuerpo que después de cuatro días de muerta yo creo que los gusanos pasarán trabajo verdad que sí con lo que se han colocado adelante han colocado atrás puro embelleciendo cuerpo y el alma que con que fortalecen el alma se olvidan de dios no hay oración no hay presencia en la eucaristía no hay lectura de la palabra de dios para fortalecer el alma por eso es que mucha gente cede ante las tentaciones de satanás porque porque la oración no aparece por ningún lado cuando usted debe en la oración cae 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 y se arrastra pero cuando usted fuerte en la oración el diablo no puede entrar porque aunque él vea que hay una debilidad por allí la fortaleces tú con la oración pero por eso es que nosotros a la luz de la palabra debemos nosotros entender el cuerpo siempre se va a ir desgastando somos niños adolescentes jóvenes pasamos a la edad adulta y volvemos otra vez a bajar hasta volver a ser como un niño si Dios nos concede la gracia de poder llegar también a la ancianidad porque el cuerpo se desgasta pero el alma la vamos a ir fortaleciendo todos los días así tengas ochenta años y tu cuerpo se haya desgastado tu alma tiene que permanecer activa vigorosamente porque Dios está contigo y tu oración es sincera y es de todos los días y el encuentro también con la eucaristía que debemos tener con el Señor y dice San Pablo nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna una gloria que lo sobrepasa con exceso tenemos nosotros sufrimientos si tenemos nosotros también debilidades flaquezas en la vida si dice San Pablo nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros porque son momentáneos la muerte de un ser querido es un sufrimiento momentáneo mientras se asume y ya después se sigue continuando con la vida pero eso dice San Pablo nos produce una riqueza eterna porque en medio de los sufrimientos quien está con nosotros Dios y en quien debemos confiar nosotros en Dios y no tengamos sufrimiento quien está con nosotros Dios y en quien debemos seguir confiando en Dios porque es una riqueza que lo sobrepasa todo con exceso dice San Pablo nosotros no ponemos la mira en lo que se ve sino en lo que no se ve porque si usted pone la mira en lo que se ve usted trabaja para obtener lo que usted quiere se alegra usted momentáneamente pero ya después listo eso era lo que yo quería ya lo conseguí ya me alegré todo normal porque usted ha puesto su mirada en lo que se ve dice San Pablo nosotros nuestra mirada tiene que estar en lo que no se ve porque lo que se ve dice San Pablo es transitorio hoy lo tiene ya mañana no lo tienes hoy lo utiliza ya mañana lo desechas hoy te sirve ya mañana lo botas porque ya pasó de moda usted no ve con los teléfonos primero se empezaron con unos ahí de teclitas después con uno de tapita después empezaron los táctiles y mire ya en la era que vamos de los teléfonos y vuelve usted a tener uno de teclita viejito no eso ya pasó de moda se da vergüenza tenerlo entonces usted va a ir avanzando porque su mirada la pone en lo que se ve pero si nosotros ponemos la mirada en lo que no se ve tenemos que forzarnos trabajar luchar y lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con amor porque lo que no se ve es llegar a la presencia de quien de Dios es el reino de los cielos y además dice sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna no construida por manos humanas y es verdad esta morada terrena se desmorona cual morada terrena este cuerpo que tenemos en un momento se desploma y deja ya de tener vida por eso dice San Pablo sabemos que aunque se desmorone nuestra morada esta morada terrena que nos sirve de habitación Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna dijo Cristo me voy a prepararles un lugar una habitación allá en el cielo y después vengo y los llevo conmigo para que ocupen el lugar allá que está destinado en la casa del padre dice San Pablo Dios nos ha preparado una morada terrena pero mientras vivimos sobre la tierra que debemos hacer nosotros la voluntad de Dios debemos servirle a Dios debemos ser obedientes a Dios debemos luchar contra las acechanzas del diablo de Satanás que viene a querer separarnos del camino de Dios y tenemos que luchar tenemos que esforzarnos tenemos que confiar en Dios tenemos que abandonar nuestra vida en manos de Dios y saber lo que Dios nos dice a través de su palabra porque en medio de nuestra vida el Señor nos ha dicho que hay un pecado que no tiene perdón ni en el cielo ni en la tierra y es aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo nosotros recibimos el Espíritu Santo si podemos llamar al Espíritu Santo si a través del sacramento del bautismo nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo pero mucha gente se burla del Espíritu Santo empiezan y de que hacer oración y de repente usted los ve gritando revolcándose jalándose por los pelos jaliendo corriendo unos alaridos y tiene el Espíritu Santo ese tiene que darle cuenta a quien a Dios que triste verdad que haya gente que se burle del Espíritu Santo que triste y nosotros no debemos ser de ese tipo de personas nosotros debemos entender que si nos burlamos del Espíritu Santo nos hacemos reo de un pecado que no tiene perdón de quien de Dios se perdonará todo dijo Cristo menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo y saben hay personas que atentan contra el Espíritu Santo porque los católicos en la iglesia católica está el sacramento de la confesión y quien está presente en el sacramento de la confesión el Espíritu Santo Cristo después de resucitado se presentó a los apóstoles le digo la paz esté con ustedes sopló sobre ellos y le digo reciban al Espíritu Santo a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar se perdonan los pecados mediante la acción del Espíritu Santo y hay personas que niegan la presencia del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión y se están haciendo reo de un pecado eterno que no tiene perdón de Dios ni en el cielo ni en la tierra para que ustedes tengan presente y no se vayan a dejar engañar y no vayan a terminar ustedes también blasfemando contra el Espíritu Santo porque lo que hizo Jesús fue darles el Espíritu Santo con un mandato reciban al Espíritu Santo es decir cuando perdonen los pecados quien va a actuar allí es el Espíritu Santo para que ellos entendieran a plenitud la palabra porque decían es que está este tiene el Espíritu de Belsebul el diablo está ahí ese es el diablo le decían a Cristo ese es el diablo el diablo le decían y si Satanás expulsa a Satanás pues no creen ustedes que su reino está dividido como lo va a expulsar no puede porque se dividiría su reino por eso Cristo además dice yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón será reo de un pecado eterno para que nosotros lo tengamos presente a la luz de la palabra de Dios y entendamos que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios debemos ser obedientes a lo mandado por Dios dice Dios no lo hagas no lo debemos hacer porque si no tenemos que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a quien a Dios y a la luz de la carta del apóstol San Pablo la segunda carta a los corintios se nos invita que debemos fortalecer el Espíritu de día en día por medio de la oración de la Eucaristía de los sacramentos y de las buenas obras gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre todopoderoso alrededor del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió en los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí a de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne en la vida eterna amén queridos hermanos San Pablo nos invita a hablar porque estamos animados por el Espíritu de fe con confianza filial elevemos nuestras oraciones al Padre por el Papa Francisco por todos los obispos los sacerdotes y los diáconos para que iluminado por el Espíritu de la verdad ayuden a los fieles a conocer a Cristo el enviado del Padre roguemos al Señor para quienes sufren tribulaciones corporales durante la enfermedad para que sean consolados por la cercanía de familiares y amigos reflejos del amor divino roguemos al Señor por los gobernantes de las naciones especialmente por lo de nuestro país Venezuela llamados a administrar con rectitud para que favorezcan el diálogo y la justicia con solución a los conflictos roguemos al Señor por todos nosotros que nos hemos reunido aquí alrededor de la mesa del Señor para que podamos conocer cada vez más a Jesús siguiendo el ejemplo de María Madre de Dios roguemos al Señor oh Padre que hiciste brillar la plenitud de tu amor en tu amado Hico renueva los corazones de tus fieles para que puedan disfrutar de la dulzura de tu presencia en los acontecimientos de sus vidas por Cristo nuestro Señor pueden sentarse continuamos con el canto del ofertorio y la adorada por el sol que el máximo que corta el guiador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor un patrino la misma con Dios somos trigo del mismo sembrador un molino en la vida nos tritura con dolor yo nos hace una espía en el amor un molino en la vida nos tritura con dolor Dios nos hace otra espía en el amor una espía dorada por el sol que el máximo que corta el guiador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino y amor en el cuerpo y la sangre del Señor ahora hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor mira Señor con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y somos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya emprenda a la vida futura pues al poseer la primicia del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna por eso Señor te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles diciendo sin cesar y santa santa es el Señor Bendito es el que viene, en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito es el que viene, en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe Sánanos Señor, llénanos de ti Señor Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor, llénanos de ti Señor Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo Congreguen la unidad, a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así, con María a la Virgen, Madre de Dios San José su esposo, los apóstoles San Miguel Arcankel, San Nicolás, San Isidro Labrador Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de alegría por ser rico de Dios Vamos a decir todos juntos La oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les deco mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hico de Dios nos damos el abrazo de la paz Por lo que Dios te quita el pecado del mundo Que te quita de nosotros Por lo que Dios te quita el pecado del mundo Queridos hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas Para la vida eterna Amén Las personas que van a recibir la comunión Se acercan Además se sientan Por favor El Espíritu de Dios Toma mi divinidad Toma mi alma Toma mi ser Y en la vida eterna Toma mi alma Toma mi ser Y lléname Y lléname Y lléname Y lléname De tu presencia Lléname Lléname De tu voluntad Lléname Lléname De tu amor Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu voz, lléname, lléname de tu amor. El Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. El Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma. Toma mi ser. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu voz, lléname, lléname de tu amor. El Espíritu de Dios. Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, diciendo todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a este encuentro, también para rezar juntos el Santo Rosario. En este día donde vamos a contemplar los misterios gloriosos, les invito a disponer su vida, su ser, para rezar juntos. Y vamos con humildad y sencillez a decir todo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, contemplaremos los misterios gloriosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios por cada uno de ustedes que se acerca día tras día a la escucha de la palabra, a la vivencia de la Eucaristía. Para que el Señor le siga bendiciendo, le siga acompañando en medio de su vida. Ofrecemos este Santo Rosario también a Dios por todas las familias del mundo entero, por cada una de sus familias, para que el Señor les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Ofrecemos este Santo Rosario también por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los fieles difuntos, para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. También lo ofrecemos por todos los enfermos, si hay un familiar enfermo, un amigo, un conocido, preséntalo también en este Santo Rosario, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y le restablezca la salud. Queridos hermanos y hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a contemplar el primer misterio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, 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 santa muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El segundo misterio que contemplamos glorioso en este día es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico en presencia de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Cuarto misterio glorioso es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María es Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quinto misterio glorioso es la coronación de la Santísima Virgen María como Madre y Reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. María es madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima, purísima y castísima, después de su santísimo parto. Haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, la vida y la muerte amparan a la Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador ruega por nosotros. Virgen Prudentísima ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros. Virgen Poderosa ruega por nosotros. Virgen Clemente ruega por nosotros. Virgen Fiel ruega por nosotros. Espejo de Justicia ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros Vaso espiritual ruega por nosotros Vaso digno de honor ruega por nosotros Vaso insignia de devoción ruega por nosotros Rosa mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de marfil ruega por nosotros Casa de oro ruega por nosotros Arca de la alianza ruega por nosotros Puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruegan por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Señor, oremos. Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén.